Mucha maña Para poder cantar el sol Y si me das un momento Brindaré el conocimiento Te dejaré demostrado Como es que lo canto yo Tienes que profundizar Y introducirte en el tema Buscarle bien la sazón Luego de hacer todo esto Vendrás un zombi sublime Cántalo de corazón Para cantar el sol Ahí se requiere Un profundo entendimiento No cante lo que prefieres Maña y sabor yo le pido A todo el que cante son Ya que me diste el momento Te dejaré demostrado Como es que lo canto yo Para cantar el sol Maña y sabor se requiere Para cantar el sol Maña y sabor se requiere Díselo para abajo Para cantar el sol Maña y sabor se requiere Eh, yo canto el sol Eh, yo canto el sol Porque me gusta También lo canto Me china por tu querer Para cantar el sol Maña y sabor se requiere Pero canta, 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 canta y sonero Para cantar el sol Maña y sabor se requiere Abelardo Barroso Tú eres solero mayor Para cantar el sol Maña y sabor se requiere Eh No, 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 no No, 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 no Para cantar el sol Para cantar el sol Maña y sabor se requiere Para cantar el sol En el sol En el sol hay sabrosura Para cantar el sol Maña y sabor se requiere Cuando, cuando le encuentre sabor Echa la maña y pa' la tesora Para cantar el sol Maña y sabor se requiere La maña y sabor se requiere